buenos días amigos tenemos esta ram rt y les voy a explicar cómo se cambian los luces por las blancas de led estas y los faros entonces primero tenemos que quitar esta tapadera se quita por este 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 de acá el de acá acá tenemos otro y el de acá al frente una vez que quitamos este plástico este tenemos cuatro tornillos el de acá el otro hasta acá el otro hasta acá quitamos esto la parrilla queda floja se jala para enfrente esto se jala para el frente y como se jala para el frente con cuidado la jalan y ya sale después de eso tenemos dos tornillos en cada foco este es uno que hay que quitar el otro viene acá abajo no se alcanza a ver ahí pero está aquí atrás ya que quitan la parrilla y en la parte de la llanta tenemos una tapadera esta vamos a quitar este en el otro lado también es igual quitamos este remache ahí adentro vamos a tener un seguro un seguro blanco y un tornillo pues para aflojar aflojamos levantamos el seguro es uno que está aturando un plástico así lo levantamos y lo suelta y ya tenemos la calavera suelta y después metemos metemos la luz la cambiamos le hacemos un agujero si le metes de ventilador que tenga disipador de calor y con eso ya queda y con eso ya queda les voy a enseñar como muestra así queda lista miren como se ve ya estaba usando el faro y la luz de arriba miren así queda chula y el faro ya está más sencillo lo tiene en la parte de abajo nada más se meten les voy a dar los códigos este es el 9006 el de las altas de este lado el que se ve aquí negrito ese ese es el 9005 y este de acá es el 9012 el de la bicicleta es 9012 y aquí tengo las dos puestas entonces recuerden 9005 9006 para las altas 9012 y otra vez 9005 acá abajo con eso les queda uff de lujo y se ve como otro aspecto mucho más moderno y les dejo cualquier duda me pueden comentar igual les puedo decir donde compré los leds yo recomiendo esa marca porque siempre me sale buena se llama yorkin y pues así quedamos cualquier duda pues pueden mandar un mensaje o comentarme y disculpen que no hago el desarme y todo así grabándolo porque pues la verdad yo me meto al trabajo y se me olvida grabar y hasta que acabo entonces ya después le cambiamos las luces voy a tener otro vídeo porque le cambiamos las luces de reversa también por led pero está me marca error en el tablero pero eso se va a solucionar con unas resistencias que ya me han de pedir pero no me han llegado entonces les voy a hacer un vídeo de cómo solucionar ese problema hasta la próxima y estamos pendientes gracias 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 gracias